A mí me preguntan si me quieren preguntar algo. Estas tres integraciones tienen la gracia de que sirven para distintas cosas. La mayoría de ustedes tienen Shopify V6, que está realmente pensado, principalmente pensado para los que tienen tiendas, o los que tienen locales comerciales. Centralizamos el inventario del lugar comercial con la página web en Shopify. La segunda integración es pensado en Marketplace y abarca todo el tema de lo que son Multivende. Estamos prontamente abriendo otro centro de Multivende, que se llama Share to Connect, pero está principalmente pensado para conectar Replay, Líneo, Dafty, Mercado Libre y todo lo que más Marketplace vienen. Y la tercera integración que es súper nuevita y que muchos de ustedes no conocen es la integración con Justo, que justo está pensado para el mundo del delivery, para la gente que tiene cafetería, para la gente que tiene... Porque incluye el tema del delivery en menos de dos horas. Ahora, lo interesante es que ese tema del delivery en dos horas también lo pueden incluir ustedes en sus retailers. Hay varios casos de éxito de retailers que incluyen esta página del Bioexpress y que no necesariamente tienen que tener todos los productos, sino que pueden tener algunos de los productos, pero que esos productos ustedes los pueden despachar en dos horas a través de Justo. Entonces, por eso me tímico sumar a nuestra presentación, porque para ustedes puede ser también súper choro el tener una página del Bioexpress... Ahí no hablamos en un rato, yo me voy a recoger y me... Voy a... Eso es, voy a silenciar, gente. El tener una página de Bioexpress para sus clientes, ¿ya? Entonces, esos son los tres productos que vamos a estar hablando hoy día. Entonces, como les dije, se pueden complementar, se pueden... Pueden ustedes conectar los tres y los tres sirven para cosas complementarias, ¿ya? ¿Y cómo funciona? Ya, lo principal, esto la mayoría de ustedes los conoce, si están recién... Los que están recién llegando con Shopify G-Sale o con Shopify Justo, o perdón, o con G-Sale Justo o con G-Sale Multi-Under, que también es importante que se entiendan de esto, funcionan de dos formas. Nosotros el inventario de Bioexpress lo ponemos en el canal digital, ya sea Justo, ya sea Shopify, ya sea Multi-Under, lo ponemos en tiempo real, el inventario que haya en Bioexpress lo ponemos en tiempo real en el canal digital, y a su vez, cuando baja, generamos una boleta o generamos una nota de venta, con lo cual rebajamos el stock y también enviamos automáticamente la boleta al cliente. La mayoría de ustedes tiene eso funcionando, la mayoría de ustedes, eso ya se lo saben de memoria, no estoy contando nada nuevo, y vamos a pasar a las configuraciones que son posibles, o sea, aquí vamos ya a anchar en el mundo de las cosas que son un poquito más nuevas. ¿Cómo configuro la solución, o mi solución? La primera configuración, la más simple, la más simple de todas, es que automatizamos las boletas, ¿no es cierto? Cada pedido que caiga desde Shopify, o desde Multi-Under o desde Justo, se automatiza la boleta y se la manda al cliente. La segunda, es que obviamente automatizamos el inventario, ¿no es cierto? La tercera, que aquí es un poquito más interesante, es que estamos automatizando el inventario ya con todas las sucursales, o con muchas sucursales, ¿ya? Esta configuración la están adoptando varios de ustedes, y los que no la estén adaptando, sería bueno que la conozcan, ¿por qué? Porque su sitio, porque su canal digital, ya sea Multivende, ya sea Justo, ya sea Shopify, se va a llenar de mucho más inventario, de muchísimo más inventario que el que tienen ahora, que solo cuando están sincronizados con una sucursal. Y obviamente, para los que tienen tienda, esto les puede servir, porque pueden implementar retina en tienda en tiempo real. Con Diego estuvimos hablando de eso, creo que con la pasita de roda también lo hemos estado hablando, y con varios de ustedes, ¿ya? La Connie que está ahí, que la veo llegando, de Gianni de Firenze, también sería excelente para ustedes esta solución, porque tú en tu página web, en Shopify, podías poner mucho más stock disponible, y todos sabemos que tener más stock disponible en tu página web, implica si o si una venta. Y lo interesante, es que al tener más stock disponible, y el sistema sabe de cuáles de estas tiendas tiene el stock, te puede permitir ofrecer retiro en tienda, es la tienda que tiene el stock. O sea, no meternos en el cacho de la logística que van a tener que despachar el stock a la tienda, sino que ya la tienda tiene que se inventar. ¿Ya? Esa es esta configuración. Otra configuración que es también posible, y que creo que la estamos viendo con roda hace tiempo, y con otro de ustedes, pero no tienen otra no acuerdo. Pero bueno. Es tener el multi-site, o sea, tener más de un sitio, bueno, con California, con California tenemos esto. Más de un sitio conectado al mismo inventario, ¿no es cierto? Tenemos, en el caso de roda, tienen burn, tienen stocky, y tienen roda.cl, en el caso de California tienen 274, y tienen sell off, y pronto también están a sacar un par de cosas más. Entonces, el mismo stock debería peleárselo muchos canales digitales, y puede ser que eso sea o muchas páginas web, o una página web en Shopify, otra en justo, dos cuentas de Mercado Libre, tres cuentas de Replay, etcétera, pero el concepto que tienen que llevarse ahora es que el mismo stock se lo tienen que pegar entre varios canales digitales. ¿Ya? Otro tema súper importante que muchos de ustedes no saben es que el momento en que se hace la boleta no necesariamente es uno solo, sino que pueden ser dos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de ustedes tiene la configuración en que cuando llega el pedido, en el pago confirmado, pum, pum, se genera la boleta y eso descuenta el inventario. Pum, listo. Se acaba el problema. Pero, una cosa que hemos aprendido con el tiempo es que también puede ser que cuando se haga el pago confirmado no se genere la boleta, sino que saca una nota de venta en Visa, con lo cual se reserva el inventario, y después, cuando se marca como despachado, se genera la boleta. ¿Por qué este sistema va un poquito mejor o por qué a muchos de ustedes les puede servir? Porque entre este punto y este punto, entre el pago confirmado y el despachado, puede que el cliente los llame y les pida otra cosa, puede que tengan cambios, puede que tengan un montón de temas que, para todos esos temas, no van a tener que hacer una nota de crédito. Se aborra la nota de crédito. ¿Ya? Ese es el primer tema que yo creo que puede ser súper bueno. Yo creo que para la gente que está en retail moda, esto puede ser, puede tener mucho sentido. ¿Ya? Y nosotros estamos muy pronto sacando el tema de que esta nota de venta, si es que ustedes editan el pedido en Shopify, esta nota de venta cambia, se puede modificar. ¿Ya? Se puede modificar. Entonces, como esta nota de venta se puede modificar, ustedes inmediatamente reciben el pedido, si el cliente le hace cualquier cambio, la nota de venta se modifica y después, cuando se marca como despachado, se hace la boleta actualizada. Entonces, una regada. ¿Ya? Eso va a ser algo que vamos a sacar en un tiempito más, que estamos trabajando en eso, entonces también les puede ayudar a automatizar este proceso. La gente que está integrada con Justo tiene esto por defecto. ¿Ya? La integración con Justo tiene esto por defecto por cosas que tienen que ver con Justo y que tienen que ver con esa industria, básicamente. Pero la gente que está integrada con Shopify, la gente que está integrada con Multigrande, esta configuración les puede servir mucho. ¿Ya? También, la pregunta, una pregunta importante que también es configurable es que ¿en qué fecha se hace, con qué fecha se hace la boleta? Porque aquí como tenemos un proceso con dos hitos, podemos elegir si la boleta queda hecha con la fecha del pedido, que es esto que está en amarillo acá, o si la boleta queda hecha con la fecha del despacho, que es esto que está acá. ¿Por qué es distinto? Por varias cosas. Uno, si está acá, obviamente queda antes, entonces, imaginen uno una venta que llegó el día 29 de enero, que podría ser estos días, llega el 29 de enero, y por supuesto que si se hace la boleta con esta fecha, aunque se haga después, ojo, aunque se haga cuando se despachó, pero que se haga con esta fecha, obviamente la venta queda en enero, se pagan las comisiones en enero, se paga todo lo que era, y se paga el IVA enero, ¿ya? Ahora, si la boleta queda con fecha del despacho, que fue el 1 de febrero, se pagan las comisiones en febrero, las metas de venta en febrero, y el IVA. Entonces, obviamente, cambia todo, o sea, implica varios cambios dentro de la empresa, entonces también pueden elegir ustedes en qué fecha quieren que se haga la boleta bajo esta configuración. ¿Ya? Otras configuraciones que son importantes y que lo hemos aprendido y se las queremos transmitir como lección. costo de despacho, podemos elegir si es que tiene un margen del 100% o si tiene un margen específico. Muchos de ustedes me han comentado eso y ya está listo como configuración que el costo de despacho tenga o no un margen específico en la venta. También, si lo queremos o no incluir en la boleta, ¿ya? Yo siempre recomiendo que se tenga que incluir en la boleta, pero muchas empresas nos han comentado que por diversas razones no lo quieren incluir en la boleta, ¿ya? También está la opción de no incluir en la boleta. Aunque recomendamos que sí lo hagan porque es parte de la venta. Otro tema que es súper, súper, súper importante y que tienen que saberlo es el tema de los gift cards, ¿ya? Hoy en día estamos haciendo la boleta por todos los productos que caen como pedido ya sea en Shopify o en Justo los marketplaces no tienen gift cards que yo sepa, pero sí por lo que implica página web, o sea, Justo y Shopify y no debería, cuando la gente compre un gift card no debería hacerse una boleta, ya súper importante, ¿por qué? Porque estamos pagando doble IVA. Cuando la persona compre un gift card, por ejemplo, de 50 lucas, eso es un abono, que ese abono se va a comprar cuando la persona compre y compre, por ejemplo, un producto de 55 lucas. Cuando compre ese producto de 55 lucas se va a hacer la boleta por 55 lucas y se va a pagar el IVA por esos 55 lucas. Pero lo que se hizo antes fue un abono. Entonces, también tenemos la tecnología para que nosotros podamos marcar los gift cards y esos gift cards generen solamente la boleta por los productos del pedido que no son el gift card y el gift card no se incluya en la boleta. ¿Ya? Súper importante. Y nuevas cosas, lo cual muchos de ustedes quieren saber, nuevas cosas que pueden sorprender a tus clientes y agregarles valor. Aquí vamos con un par de cosas que pueden ser chora. Retiro en tienda. Tenemos hoy en día el retiro en tienda en tiempo real. Ya atentos la gente de Jenny Ferenza, la gente de ROA, el Serín Mapeo por ahí que también le puede servir esto. Bueno, a muchos de ustedes les puede servir esto. la configuración de multibodega hace de que, por ejemplo, en este esquema que tenemos acá abajo, estas cinco bodegas de B-Sale puedan sumar el stock en esta página web en Shopify o en Justo. ¿Ya? Obviamente, estas tres que son tienditas tienen, las podemos configurar en Shopify para que estas tres tengan la opción de tener retiro en tienda. Entonces, podemos ahora, de hecho, ver ejemplos de empresas que están funcionando. Por ejemplo, Bestias está funcionando con eso y creo que un par más, creo que Florence también está funcionando con eso. El cliente puede elegir un producto y si ese producto tiene disponibilidad en la tienda del Parque Rauco, le va a ofrecer retiro en tienda en la tienda del Parque Rauco. Si no tiene disponibilidad, no se lo ofrece. ¿Ya? Súper importante porque obviamente nos ahorramos el tema de tener que ir a despachar el producto a la sucursal. Hicimos un video también en YouTube con pasos para implementar esta solución y que lleguemos al tema de ofrecer retiro en tienda en dos horas en tu página web. Si les interesa ese link, pónganlo en los comentarios. Yo les voy a pedir a la Mariale y a la Zonangel que les puedan enviar el link por el chat de los pasos para implementar el retiro en tienda porque es algo que puede sumar mucho valor a sus clientes. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. No. Pregunta del retiro en tienda. Cuando se vende algo por retiro en tienda, el stock de todas maneras sigue como físicamente en la tienda. ¿Hay alguna forma que cuando se compre algo por retiro en tienda le llega un mail a la tienda diciendo como oye, este producto se vendió como que escóndelo por así decirlo? Exactamente. Estamos, de hecho podemos hablarlo después, Connie, tenemos ahí, yo estoy investigando unas apps que ni siquiera voy a desarrollar esto, o sea, apps que conectan con mail para notificaciones y con Slack, que a mí es Slack porque Slack puede tenerlo la vendedora en el teléfono y le avisa al tiro y efectivamente esconde el producto y todo. Ahora, un tema que es súper personal obviamente es un consejo, de todas maneras el producto queda reservado, ¿cachai? bajo, si tienen esta configuración, de todas maneras el producto queda reservado con una nota de venta, entonces algunos clientes hacen el ejercicio de decirle, o sea, perdón, algunos clientes nuestros hacen el ejercicio de decirle a sus clientes en la tienda, oye, este producto que está súper lindo, déjame ver si no lo han vendido por la web todavía. lo revisan y si está reservado como que le dicen al cliente y se le perdona o se genera un tema de escasez ahí que puede ser medio perverso o bueno. que a nosotros nos pasa porque nosotros buscamos el stock físicamente en la tienda si la clienta lo quiere y tú lo ve y ya está, pero después si lo pasás al momento de comprar te doy cuenta que al final no está. Exactamente. Exactamente. Y lo que vamos a ver ahora es un tema de... Díganme. Una consulta para que no se me pase. Vos decís que, bueno, el tema de usar diferentes sucursales para que se refleje en el Shopify, en la página que en verdad es lo que tenemos nosotros. Ahora, lo que, no sé si te lo terminamos de preguntar la otra vez por mail, fue si nosotros podemos usar una sucursal que no sea de nuestra, de nuestro V-Sale. Mira que... Y si lo... Genial. Esa es complicada, ¿eh? Esa es complicada, ya lo sé. Muy bien, me gusta que me desafíen. Muy bien. Ya. Bien. Chicos, voy a responder la pregunta a Israel y después me voy a volver a colgar con lo de la Connie, pero el tema de que toca Israel es muy choro, porque efectivamente ¿qué es lo que está diciendo él? Está diciendo que en mi Shopify yo voy a tener el inventario de mis tres tiendas, de mis dos bodegas y también puedo tenerlo de cinco negocios más, que son negocios partner míos que es una distribución que me venden y puedo tener ese inventario conectado en línea, ¿ya? O sea, no solamente se pueden conectar a su V-Sale, sino que se pueden conectar a un V-Sale externo, ya que es algo que con Israel hemos desarrollado con varios con varios de sus proveedores y de sus clientes, ¿ya? Es una tecnología que está recién partiendo, ya tenemos experiencia en el tema, pero está recién partiendo y ¿qué quiere decir? Que en definitiva tú en tu página web puedes tener tu inventario y también el inventario de tus proveedores en tiempo real, ¿ya? Vamos, de hecho el próximo jueves vamos a hacer un webinar especial de este tema porque es un temazo, es un tema súper interesante y que apunta a ser como prácticamente que ustedes sean redes de comercio entre ustedes, ¿ya? y que puedan de alguna manera compartir inventario. De hecho, en este webinar está la gente de Raicho y está la gente del Bunker que ustedes dos deberían conocerse porque pueden estar en el mismo tema de pasarse inventario para que lo vendan en sus tiendas, ¿ya? Pero bueno, voy a volver al tema de retiro en tienda y justamente la Connie de Gianni de Ferenza está hablando de eso, el tema de que le llega un pedido con retiro en tienda y la vendedora le llegó la notificación y pescó el producto, lo metió en la bolsa y lo escondió y ya no está disponible. Entonces, ¿qué pasa si pasan 15 minutos y llega otra clienta preguntando por ese producto? Dice, oye, ¿sabes qué pasa? ¿los zapatos rojos tienen disponible? y la vendedora tiene que no lo tengo ¿ya? Entonces, ¿para esa solución? ¿Qué pasa si no tenemos el store disponible? Diego Trujillo se está hablando por ahí, esto es lo que conversamos ayer, así que, ¿te interesan? Aquí está Shopify Post, que Shopify Post puede ser una súper buena herramienta para cuando no tenemos el store disponible en la tienda, pero sabemos que lo tenemos en la central, ¿ya? los vendedores de su Shopify Post pueden conectarse a la tienda, en este caso, yo lo tengo el ejemplo, para no complicarlo, lo tengo el ejemplo conectado a una tienda, y en esa tienda el vendedor puede hacer varias cosas, primero que nada, olvidarse del aforo limitado, porque si tenemos un aforo limitado de dos personas que pueden meterse a la tienda, el vendedor va y empieza a vender en el pasillo, y pesca su table y se va a vender al pasillo, así que, eso puede ser un tema que les puede sumar mucho valor porque, ¿cómo se llama? el vendedor no tiene que por qué estar dentro de la tienda, el segundo, derivado de lo mismo, que si ustedes tienen la caja y tiene gente y tienen los clientes mirando al techo porque están aburridísimos esperando por pagar, también un vendedor puede echar y restar ropa, se agarra una máquina de red compra, se agarra una tablet y empieza a hacer ventas, literalmente empieza a hacer ventas, ¿ya? y puede funcionar como caja con Shopify Post, entonces, si tienen tiempo de navidad o en mucho, o con mucho tráfico, pueden tener cinco tablets y poner a cinco vendedores a vender y tienen muchas más cajas para salir del problema. Y lo último es que es súper importante que el punto tres, olvídate de perder ventas porque no tienes el producto disponible en tienda. Acá, en este ejemplo, si se fijan, el vendedor está conectado solamente con la tienda, digamos, del Parque Arauco, pero el vendedor también podría estar conectado con la bodega central, en la página web. Entonces, ¿qué es lo que dice el vendedor? ¿Sabés qué? Aquí en la tienda no lo tengo disponible, pero en la central hay, así que te hago la venta igual, inyecto el pedido en la página web y te va a llegar a tu casa mañana o en dos días más o en tres días más según los estándares que ustedes tengan de envío, ¿ya? Y el vendedor no pierde la venta, el vendedor no pierde la venta porque si tenés una clienta que quiere comprarte ahora pero no tienes el stock en tu tienda pero sí lo tenías en la central, podís con el Shopify Post hacer la venta igual, la clienta te paga con la maquinita red compra, se genera la venta y le lleva la boleta al mail y todo el tema bien, ¿ya? Julián, consulta. ¿Ya? Entiendo que tu Shopify Post no es complementario con Vizel porque Vizel entiendo que sí puede hacer esa funcionalidad de, bueno, en la medida que se integre, de ver el stock de un CD. Muy buena, muy buena. Shopify Post es básicamente para clientes que no tienen una solución de punto venta. Ya, muy buena acotación, Luis. Justamente sí se complementan y eso es lo interesante que estamos descubriendo, estamos trabajando harto con la gente de Happy Game, con la gente de Creado en Chile, no sé si Creado en Chile ya partió con eso, y con la gente de Scorpion, tres clientes con que están implementando esta solución y hemos visto muy buena complementariedad. ¿En qué? En que efectivamente Vizel como punto venta yo puedo hacer una venta de otra sucursal, no hay ningún problema. Lo que es interesante es que Shopify como tiene su es de naturaleza una página web, lo que hace el cliente es que el cliente en la tienda está pagando una venta que se hizo prácticamente por la página web, entonces al CD le llega una venta, una venta más, el CD ni se entera que esta es una venta que hizo la sucursal del parque de Alco, el CD ni se entera. La central que atiende la página web simplemente deja el pedido y lo despacha a la dirección del cliente, ¿cachai? Entonces logísticamente es muy simple, no te complica nada la logística. Otro tema que es súper interesante es que, y que ahora la duda que yo tenía y Diego ayer que la hablamos, es que en Bissell queda todo centralizado porque Bissell, si se fijan acá en el dibujito, Bissell hace la boleta de todo, o sea, si una persona vende por Bissell hace una boleta en Bissell, si llega un pedido a la web a la sucursal del parque Alco también se hace la boleta en Bissell y si el vendedor por el POS hace una venta en la sucursal del parque Alco también queda en la boleta en Bissell. Entonces en Bissell quedan todas las boletas centralizadas, independiente de dónde se hizo, si se hizo por la página web, si se hizo en el Bissell mismo o se hizo por el POS. Todo queda centralizado en Bissell y hoy en día estamos ya en la versión que sale en tres semanas más, estamos listos con que los medios de pago estén ordenaditos, cosa que incluso los cierran. era hora de la reunión. ¿Ya? Sí, la carta de la hora me cae, estoy metiéndome. Para mañana. Julián, una pregunta. Bien. ¿Cómo eso de la actualización de en tres semanas más te perdí ahí? Julián Larrea, Luis Saramanca, un poquito que... Tomás, si te voy a silenciar, ya, ahí estamos. Ya, te cuento. Simplemente la actualización que estamos pagando en tres semanas más es para que los medios de pago... Espera, espera. No, no, perdón. Sí, sí, te escucho. Ya. Es simplemente lo que les digo, que el Shopify POS va a generar ventas y esas ventas van a echar a Bissell y van a entrar como cualquier venta de Bissell. Entonces, ustedes en Bissell van a tener las ventas centralizadas del Shopify POS, de la página web y de las ventas que se hagan a través de la tienda por el Bissell mismo. Incluidos las devoluciones, incluidos los cambios de los clientes, todo va a estar centralizado en boletas en Bissell súper ordenado, incluso para que después hagan un cierre de caja y que ese cierre de caja quede perfectito, sin ningún problema. Ya. Entonces, de esa manera, para responder la pregunta de Luis, son, quedan como productos complementarios, ya quedan como productos complementarios, Shopify POS y Bissell. Evidentemente, en tienditas más chicas pueden incluso solamente ocupar Shopify y no es necesario un Bissell que te maneje la evolución y que te maneje cosas un poquito más avanzadas para las tiendas que no maneja hoy en día Shopify POS, pero hoy en día los trabajos de forma A ver el día el lunes a las 10 y media que tengo separé unos anillos. Ahora, te voy a silenciarle a Nicole. Nicole, te escucho por todos lados. Ya. Entonces, seguimos. Ah, bueno, ahora viene la parte de preguntas, que bueno, me han hecho la parte de preguntas en el transcurso, pero, si tienen más preguntas, este es el minuto para que me las puedan hacer. Y Sara, no sé si me cachaste lo que te dije de la nueva versión que sale ahora en tres semanas más. Te voy a mentir que sí, algo entendí. Pero no, sí, ya caché. Lo que a mí me interesa mucho es lo de la nota de venta, que eso nosotros te lo habíamos preguntado hace un tiempo igual. Que les contara stock, pero que no generara la boleta. Exactamente. Bueno, también, es una manera importante, hay algunos, hay algunos que están, hay algunos clientes que en esta configuración que yo les dije, en esta configuración, yo les dije que, acá, que estaba la boleta automática, estaba la sincronización de stock con la boleta automática y estaba la sincronización de múltiples locales. También hay gente que solamente le gusta sincronizar stock y no necesariamente la boleta automática. ¿Ya? Eso también sucede y le sirve a algunos clientes porque después ellos hacen las boletas manuales de otra manera. ¿Ya? Eso también es una configuración un poco menos común, pero que también tiene sentido. Aquí es lo que está hablando la Isara. ¿Ya? ¿Ya? Cuéntame. Cuando cae un pedido o cuando cae una devolución desde Mercado Libre, ponte tú, ¿se genera la nota de crédito automática o nosotros tenemos que generar la manual? Súper. Mira, estamos casi a punto de salir, estamos como un mes o un poquito más, cinco semanas de sacar notas de crédito automática. Yo quería dejarla para el último, pero bueno, se me adelantaste. Estamos muy cerca de que cuando ustedes cancelen un pedido, la nota de crédito sea automática. Hoy en día la problemática es un poquito de temas de bíceps y cosas que estamos resolviendo con el root y esas cosas, pero estamos muy cerca de que también todo el proceso de devolución lo estemos automatizando. Perfecto, y eso también viene con todos los portales de multivendio, ¿cierto? O sea, Shopify y portales de multivendio. Ya me ajusto, claro, los tres van a tener el mismo beneficio porque es junto con los tres, ¿cachai? Exacto. Pero hoy día es manual, entonces. Hoy día, hoy día el proceso, cuando te llega un pedido y ese pedido lo tenés que cancelar, tenés que hacer la nota de crédito normal, exactamente, para que el stock se devuelve y todo. ¿Cachai? Me queda claro, gracias. Consulta, Julián, ¿tú qué sabes de qué marketplace tienen disponible el retiro en tienda? Yo entiendo que solamente Mercado Libre. Que yo sea Mercado Libre, si alguien más sabe de eso, podría apretarnos, pero yo sé que Mercado Libre tiene implementado eso solamente. Me dan una pregunta. Bien. Mira, nosotros estuvimos en un tiempo multibodega, nos ha funcionado súper bien y también nos gustaría implementar lo que estás mostrando que es retiro en tienda en nuestros puntos de venta, en las tiendas. También vamos a abrir otra tienda, entonces nos interesa estar trabajando con retiro en multitienda, o sea, tener esa alternativa. La pregunta va de qué sucursal se boletea, porque por ejemplo, nosotros tenemos tienda en Casa Costanera y Casa Costanera cobra comisión por venta. Entonces, ¿desde qué ese sucursal se va a boletear? Ya, perfecto. Mira, Julián, complementando esa pregunta y algo que hemos conversado. De hecho, podría responder si quiere tomar ahí la pregunta. A mí también, yo también tengo local en Casa Costanera y no me gustaría mostrarle mis ventas Shopify al centro comercial. Entonces, yo necesito una solución en que lo que vendo por dos locales que están en el centro comercial poder boletearlo por una tercera sucursal que sea solo para efectos de boleteo de la venta web. Ese sería el ideal. Exacto. Entonces, evito mostrarle las ventas al centro comercial para generar suficacia y también evito mostrar ventas sobre las cuales mis vendedores no van a ganar comisión porque tampoco se la han ganado pero van a pasar por ahí. Claro, van a envolver el paquete, algo, igual tienen que hacer algo pero el tema va más que da por eso porque todos saben los que tienen tiendas en los malls que tienen que mandarle las ventas porque el mall gana comisión por venta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya, aquí les voy a explicar este tema. Voy a terminar, aquí estoy cargando justamente un video donde hablo de eso. Pero miren, para terminar el tema del ejemplo de bestias, si se fijan, están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Si se fijan, he hecho tres productos al carro y ya para esos tres productos solamente que se sacan en el que tiene disponible. ¿Se fijan? si yo saco uno de esos productos me va a mostrar más productos disponibles para retirar un tienda. Lo que está haciendo es que acá está mostrándole, o sea, no está mostrándole, sino que está disponibilizando solamente los que tienen las tiendas para retirar un tienda y para retirar un tienda en distintos locales, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que a ustedes les puede sumar mucho valor porque si nosotros decimos, ¿sabes qué? Estos tres están disponibles en Casa Costanera, estos están disponibles ahora mismo, entonces, si al vendedor le llega una buena notificación, el cliente puede ir a buscarlo, pone aquí, disponible en Casa Costanera y el cliente, aquí ponemos 24 horas, incluso ustedes pueden poner 48 horas, pero si manejan bien el tema de la notificación, le pueden decir al cliente que lo vayan a buscar en dos horas más. Entonces, eso puede sumar mucho valor a su negocio porque así el cliente puede tener algo urgido porque necesita comprarlo ahora, a mí me pasó con los lápices, como que no había que esperar dos días para que me iban los lápices, tenía que crear un video y no tenía los lápices, yo hubiera partido a buscarlo donde fuera, por quien me iban los lápices al tío. Entonces, este tema de tener el stock disponible para que te iban en tienda inmediato puede ser muy bueno para mejorar el servicio de los clientes. ¿Ya? Y lo segundo que es lo que me está preguntando. Pregunta también. Ah, ¿es de lo mismo? No sé si te vaya a ir de... Ah, ya, entonces pregúntame el tema de retiro en tienda, dale. Ya, es que ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos activar retiro en tienda también con el stock de la web? Por ejemplo, yo tengo un producto en la web y nosotros hacemos despacho a los martes y los jueves, entonces podría estar tu retiro en tienda en tres días en esta tienda. Mirá, vete a este video, no sé si las Orangels con la María lo dejaron en los comentarios, pero este video justamente habla de eso, ¿cachai? Habla de que son tres fases, ¿cachai? Y aquí hablo de la fase uno, en que así, lo que yo llamo el retiro en tienda mentiroso, porque, claro, porque en realidad va a salir muy lindo en esa parte del video, es un retiro en tienda mentiroso lo que tú estás diciendo porque, porque, o sea, aquí está, ¿cachai? No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí está, tú, lo que estáis haciendo es poniendo direcciones de despacho para tu web que son tus tiendas, ¿cachai? Y eso también es una opción, y eso también puede ser una opción perfectamente, podís tener esa opción y también la del retiro en tienda como en tiempo real se podría decir, ¿cachai? Podís tener las dos si querís para que no sea excluyente, ¿cachai? Vais a tener que manejar bien el idioma tus checados nomás donde pongáis como retiro en tienda inmediato y otro es como retiro en tienda no inmediato o algo así. Ya, genial, esa era mi duda. Oye, disculpa, otra solución que se me ocurre es que puedes generar un flujo de mail tipo clavillo, entonces colocas que se active cuando coloquen ese envío en tienda de esa tienda en particular donde se demora, no sé, pues tres días, ahí le colocas que le llega automáticamente la explicación al mail. Bien, chico, chico, también puedo hacer eso así, exactamente. me quedé pendiente con el tema de Pablo y de la Isara que efectivamente quizás a muchos de ustedes les pasa y acá en el... déjame otro lo que me... acá. Aquí muestro cómo activarlo. Acá, ya, esta es la duda que ustedes tienen, chiquillos. aquí, le voy a dar justo un minuto donde hablo de eso. Ahí, ahí, ya, ese es el esquema que ustedes tienen que ver. En algunos, en algunos casos hemos hecho esta configuración en donde... Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, en donde el... entra una venta con retiro en tienda, se hace la nota de venta en Visa y nosotros todavía no se puede hacer automático, pero lo puede hacer manual, se hace una guía de despacho que mueve el stock a la sucursal central y esa sucursal central hace la boleta. Y nosotros, esa nota de venta hace que se reserve el stock en la sucursal del parque de Aucos que está acá. Entonces, de esa manera... ¿Y la tenía boleteado eso o lo tenía ya? Bueno, no he emitido la boleta. Perdón, tíos, ¿quién es el que está hablando? Bueno, díganle que sí, lo que hacemos es... Y ahí sí. Entonces, esto para responder a lo que decía Leisara y lo que decía Don Pablo es que nosotros podemos reservar solamente para los pedidos, por ejemplo, que lleguen del parque Aucos, reservar el stock y después la gente con tabla hace la guía de despacho y mueve la boleta, pero ya al cliente le puede llegar perfectamente, le puede llegar la notificación para que el vendor haga el paquetito y para que el vendor le enche el producto al cliente y este producto o este pedido no sale del... del... No sale la boleta desde el parque Aucos. ¿Se fijan? No sé si con eso puede resolver... Claro, el ideal sería que fuera directamente generada una guía de despacho hacia la sucursal que va a boletear, digamos. Vamos para allá, vamos para allá, así que lo esperamos, ansioso. Ansioso, sí, yo lo sé, lo sé, lo tengo súper claro. Pero vamos para allá, vamos para allá, estamos trabajando en eso. Así que eso, eso es el tema de Retiro en Tienda, insisto, Retiro en Tienda, volviendo a la presentación, el Retiro en Tienda se complementa súper bien, súper, súper bien con el tema del POS. Ya, así que si van a implementar Retiro en Tienda, estamos aquí para ayudarlos en cualquier cosa, cualquier cosa que necesiten para que no entienda, también se ocupen en el POS e integren el POS porque van a tener su tienda y su página web súper, súper bien comunicada. Como experiencia, les digo, otra cosa que hemos estado hablando con muchos clientes es que el tema de que manejen, cambien, van a tener que cambiar la forma en que se hace todo el tema de comisiones porque obviamente sus vendedores van a terminar vendiendo de todas partes, ¿ya? Eso va a ser algo que se viene ya y que hay que empezar a pensar lo de prellar. O sea, sus vendedores van a terminar vendiendo lo de esta tienda y lo de la página web y también, por eso, otra razón, por lo que hablaba Luis, es otra razón por la cual Visei también está bueno en ese sentido como complemento de Shopify Post porque Visei te maneja las ventas de un vendedor y te calcula las comisiones y todo ese tema. ¿Ya? ¿Aún no tienen alguna integración, por ejemplo, con estos nuevos Marketplace más rápidos que al final igual funcionan así como Corner, ShopRappy, pedidos ya? Ya. Muy bien, Connie. Muy bien, Connie. Estamos ya en conversaciones con Rappi, así que los que les interese la integración con Rappi, por favor, díganme. Yo, personalmente, no he tenido buena respuesta de ustedes de Rappi y pedido ya, así que, y por eso tampoco le hemos puesto mucho vino. Tenemos una relación con la gente de Rappi y no hemos avanzado en eso porque no tenemos claro si a ustedes les sirve tanto. Es que, yo creo que el año pasado, o sea, nosotros, como marcas, yo creo que todas estamos con una explosión de los canales digitales y el año pasado con todas las tiendas cerradas no era muy fácil porque nosotros, bueno, mi equipo es súper chico pero tengo una persona haciendo todos los despachos y llenarlo con pedidos ya, Corner Shop, era mucho. Ahora que volvimos a abrir la tienda Parque Arauco para que nos visiten, ¿verdad? Nos gustaría volver a integrar Corner Shop, pedidos ya, Rappi, porque la gente ya tiene sus tarjetas metidas, todo el año compraron a través de estos canales. Y han mejorado harto, yo creo que en verdad es un muy buen canal, por eso te preguntaba que justo ahora empecé a conversar con Rappi y pedidos ya para volver a integrarnos. De hecho, estamos en conversaciones con la gente de Rappi, todavía no han pedido ya, pero también hemos intercambiado mails con ellos y con Corner Shop también, así que, si les interesa, escríbanos y empecemos a armar algo porque efectivamente no hemos avanzado porque yo hice un par de presentaciones el año pasado y como que no tuvimos muy buena recepción, entonces como que pensamos que no le sumaba tanto valor, ¿cachai? Pero si le suma valor, por supuesto, lo avancemos por eso, ¿cachai? Así que eso, chiquillos, eso, cosas que se vienen más adelante.